Todo lo siento Tal y como es Pero esconderlo Nunca se me dio bien Y esperar un minuto más O dejarlo claro Dejar de intentar Nunca fue tan complicado Tal vez no es para mí Tal vez no soy feliz Tal vez no debo seguir aquí Si siento que me ahogo Que todo se ve extraño Y lo que antes me gustaba Ya no sabe igual Duele tanto la culpa Siento que muerde Desde que ya no estás El sol se esconde Y olvidar todos esos momentos Parece imposible Descubrir Descubrirme Empezar desde cero Volverme a conocer Tal vez no es para mí Tal vez no soy feliz Tal vez no debo seguir aquí Si siento que me ahogo Que todo se ve extraño Y lo que antes me gustaba Y lo que antes me gustaba Ya no sabe igual Esperar un minuto más O dejarlo claro Dejar de intentar Nunca fue tan complicado Sé que no es para mí Sé que seré feliz Sé que encontrarme No será fácil Volver a respirar Para poder cantar Que todo lo bueno Tiene su final